Muchas gracias. Es placentero trabajar con Ajaxport, porque uno solo le da el apoyo y ellos sacan el chance. Entonces, son los socios ideales. Mucho se ha dicho que, bueno, que le pasen la seguridad, sube de la ciudad. No, mejor que me pasen el linguado y el aeropuerto, y me dejen trabajar las políticas de cielos abiertos, porque algo que no se ha considerado acá, pero que es vital, es las tarifas aéreas. Tenemos que trabajar en ese sentido y solo se puede hacer teniendo la autoridad y la dirección en el tema. Eso me pasó a mí hace muchísimos años, cuando yo fui director de turismo en 1977, ustedes no habían nacido. Y en aquel entonces, pues era la Pan American World Airways, la que manejaba todo el espectro de movilización aérea en Guatemala hacia el exterior y viceversa. Y obviamente, pues era monopólica, porque las tarifas eran exorbitantes, costaba más ir de aquí a Miami, o venir de Miami para acá, que ir de Miami a Europa. Y entonces, me acuerdo que en mi desesperación como director de turismo, me fui a Houston, no, a Miami. Fui a Miami y fui a tocar la puerta de Eastern Airlines, ya desapareció, buscando yo una competencia para Panamérica. Toqué la puerta y entré a la oficina y dije, bueno, pues quiero hablar con el presidente de Eastern Airlines. La secretaria me dijo, ¿y usted cree que eso es tan fácil? Bueno, pues no sé, pero voy a probar. Y entonces ella agarró el teléfono y llamó a la presidencia, a la secretaria de la presidencia, me imagino, algo así. Y dijeron, bueno, aquí está el director del INGUAT de Guatemala, que quiere hablar con el señor Frank Borman, que por cierto era astronauta, había sido astronauta. ¿Dónde queda Guatemala? Preguntaron, ¿verdad? Por supuesto. Total que le pasaron el mensaje al señor Borman, ahí están las fotografías. Y el tipo salió, un tipo espartano, de lo más sencillo que he conocido, creo que ya murió. Y me invitó a almorzar, su carro era un Chevrolet viejo agarrado con alambres y me invitó a almorzar, una comida así rápida y le dije, bueno, yo quiero que venga a Guatemala y estoy dispuesto a darle todas las facilidades. Total que el tipo se vino a Guatemala, como a los 15 días. Lo llevé a conocer, el país, y al final me dijo, vamos a venir a Guatemala. Y entonces, imagínense ustedes, que al nomás entrar Eastern Airlines en Guatemala, Guatemala, la tarifa que costaba de aquel entonces como 400 dólares, Miami, Guatemala, pasó a costar 99 dólares. Por supuesto, Pan American me odió de por vida y logramos meter en aquel entonces un poquito más de medio millón de turistas, de aquel entonces, estamos hablando de 1970 y picos, cuyo gasto promedio eran 56 dólares diarios y su permanencia en el país eran cuatro días y medio, una cosa así. Creo que no ha cambiado mucho. Y entonces, esta oportunidad del turismo médico, pues ha trabajado Víctor Martínez, que debería haber estado acá, y bueno, Rafa y todos los amigos que han trabajado intensamente en el tema, pero con Agesport, que es fácil trabajar con Agesport. Entonces, nos abre la compuerta de aumentar la permanencia en Guatemala, porque ese es el gran desafío, ¿verdad? Muchos países se vanaglorian de tener una gran cantidad de turistas, pero son turistas que están confinados. Yo me acuerdo de haber hablado con el presidente de República Dominicana y él me decía, nosotros recibimos acá dos millones y pico de turistas, a caray le dije, pero el problema que tenemos es que todos se quedan en la playa y los hoteles son propiedades extranjeros. Y obviamente, pues vienen con sus paquetes ya organizados, se quedan en sus hoteles, en las playas, y ya solo, pues esos paquetes vienen ya con el jugo de tomate que se toman en la maca ya incluido. O sea, ¿qué le deja al país? Pues realmente es muy poco, a los accionistas extranjeros de los hoteles, pues sí les deja, pero en general al país en sí no les deja nada. En cambio en Guatemala tenemos esa gran bondad de Dios, que el turismo circula y si se van de aquí a Chichicastenango, pues pararán en algunos comedores y comprarán algunas artesanías, y bueno, circula un poco más, pero tenemos que lograr una mayor permanencia del turismo en Guatemala. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, pues ustedes dan el gran paso. El turismo médico es interesantísimo, como se ha explicado acá, no solo es la persona que viene a hacerse el tratamiento, viene con sus familias, transitan por el país, y bueno, ya se ha visto acá que es bondadoso este tipo de turismo. Pero yo quisiera que me pasaran el INGUAT, y me pasaran el aeropuerto, y la política de cielos abiertos que implementaríamos, y yo creo que soy más útil desde ahí que agarrando delincuentes. O sea, tenemos que trabajar en esa dirección, y lo estamos haciendo conjuntamente, porque trabajar con Agesport, como dije, es algo verdaderamente no solo placentero, sino que muy fácil, porque son las personas y la institución que sabe cómo hace las cosas. Y entonces simplemente nosotros pues les damos el apoyo, el respaldo, una oficina en la municipalidad, cuente con ella, y bueno, pues lo que más podamos hacer, pues lo hacemos, porque nosotros nos beneficiamos como ciudad. Actualmente el turismo baja ahora en el aeropuerto, atemorizado por las noticias internacionales que le llegaron de Guatemala, que aquí empezamos a matar a los turistas desde que se bajan en el avión, ¿verdad? Y esas noticias que vuelan por el mundo, a tal grado que a uno en el extranjero le preguntan de dónde es, dice Guatemala y se persina, ¿verdad? Y después cuando vienen acá, no eran tan así. Yo pude caminar por toda la ciudad de Guatemala, claro que hay hechos delincuenciales, bueno, y dónde no los hay. A mí estuvieron a punto de acuchillarme hace muchísimos años en París, siendo presidente, me salí por la puerta de atrás y fui a caminar por los champs elaises, como dicen los norteamericanos, por los campos elicios, y hay una pandilla que se nos acuchilla, pues, o sea, ¿dónde no sucede esto? Todas partes del mundo. Quizás aquí tenemos mayores problemas, pues quizás un poco más, pero el turismo la puede pasar bien. Entonces nosotros mismos hemos socavado esa imagen internacional. Esa es mi lucha. Por supuesto, inmediatamente me dicen, es que usted está en contra de la prensa y la libre información del prensa, todo así. Pero la realidad no, simplemente yo estoy convocando a la responsabilidad, a la responsabilidad como país. Eso es a lo que yo convoco. Me contaban que en Costa Rica la prensa ha hecho un acuerdo con el gobierno y las noticias malas no apachan el botón para que la noticia vuele por el mundo, sino que la noticia mala se queda en Costa Rica. Y por eso es que todo el mundo cree que en Costa Rica nunca pasa nada malo, porque han hecho un arreglo, un acuerdo, son patriotas. ¿Verdad? Otro tipo de patriotas. Bueno, el asunto puede ser que hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se deben hacer, hay cosas que tenemos poco tiempo para hacer. Estamos como aquel que le pedía a Dios paciencia, Señor, dame paciencia, ahorita, ya no hay tiempo. Y los tratamientos médicos, todos esos tratamientos médicos que aparecen ahí, los necesito yo, porque yo ya estoy en la edad en la que la mejor luz es la de las velas. Entonces, ya estamos en el atardecer de la vida. Entonces, uno dice, ¿para qué me voy a ir a operar fuera? Ahorita estoy con la espalda que me tienen que operar de la columna y que entonces los ojos también tenemos que no sé qué quiere decir. Empieza que a… Porque decían, aquí 65 años, ¿qué es la edad que yo tengo? La edad en que empiezan los males, dicho y hecho. O sea, hay mucha gente de 65 años, de la América Latina, del sur de México, que están dispuestos a venir a Guatemala, a nuestra Guatemala, a esta Guatemala que es gratificante, a esta Guatemala que cuando viene el extranjero dice, pues chico, pues a mí no me pasó nada. Y pude pasear en un país donde el 95% del año es 23 grados de temperatura. ¿Dónde se ve eso? Un país donde tenemos unos campos de golf extraordinarios, ¿verdad? Yo estuve en California y les cuento ahorita, me llevé a mis hijos allá y bueno, pues jugamos golf en el famoso Pebble Beach, donde juegan los grandes jugadores. Pues es bonito, ¿verdad? Sobre todo los hoyos que están a la brilla del mar, pero, oíganme, los campos de golf de Guatemala, como campos de golf, son mejores. Y no estoy exagerando, a esos norteamericanos, a esos gringos con la espalda que les duele, que ya están gordos, que las señoras necesitan una cirugía, se les dice, vengan a ver el campo de golf de la reunión, por ejemplo. Y se quedarían embelezados, pues. Embelezados, porque no son cuatro o cinco hoyos bonitos a la orilla del mar, sino que son 18 hoyos en los que uno ve un volcán haciendo erupción y voltea a ver para el otro lado y ve la costa sur y es algo verdaderamente increíble y las condiciones del campo de golf son super, una maravilla. Entonces, tenemos todo para poder traer a la gente. Lo único que necesitamos es un poco de agresividad en esa materia. Que me pasen el INGUAP, que me pasen el aeropuerto. Además, así puedo cobrarle IUCI a todos los que tienen avionetos y tienen sus hangares ahí y que me permitan una política de cielos abiertos para generar competencia entre las líneas aéreas y bajar las tarifas. Eso es esencial. Sin eso estamos limitados. Ya con eso, Guatemala va a tener dos alternativas como siempre la hemos pensado. Turística y forestal. Que es lo que podemos echar mano cuanto antes. Muchísimas gracias. Aplausos.